Recibimos donaciones hablando de Procán, tanto en especie como en dinero, en mano de obra, todo apoyo que ustedes quieran dar, pueden llegar aquí a Procán con nosotros. Si ven en las mantas que traemos, están los medios de contacto para cualquiera que nos quiera contactar, que es procangac.hotmail. En procangac.hotmail nos pueden encontrar por medio de Facebook y de Messenger, y el número de celular 9616574129, que es el teléfono para los reportes y avisos, que cualquier cosa queren, estén de contacto con nosotros. Bueno, por el momento los invitamos a un refresco, y pasamos con otra dinámica más adelante, en lo que nos refrescamos tantito, ¿no? ¿O alguien más que quiera hablar?